Un 40% es lo que ha disminuido los accidentes automovilísticos en la capital del estado, luego de que se ha estado instalando constantemente alcolímetros en diferentes puntos de la ciudad de Chetumal, de acuerdo a lo que informó el director de tránsito de la capital. Los operativos alcolímetros porque estos han dado unos excelentes resultados, resultados que redundan en un 40% de reducción de los accidentes. Entonces también tenemos que dar ya el crédito a los conductores que empiezan a tomar a tener una educación vial. Jorge César Santana Pot, director general de tránsito del estado, dijo que estos alcolímetros se van a seguir instalando para seguir disminuyendo los accidentes automovilísticos, ya que los más aparatosos son provocados por conductores alcoholizados, que una vez en estado de enfermedad se les olvida la peligrosidad que es conducir a exceso de velocidad, y es cuando provocan los fatales accidentes. Para Notivision, Jimmy Paromo.